Cárdenas, buenos días. ¿Qué nos puede comentar sobre las nuevas restricciones? Habida cuenta de que el clima no acompañó en este invierno. Sí, buenos días. Bueno, a partir de... Si bien todavía están habilitadas las quemas, van a seguir habilitadas hasta el mediodía. Por suerte no hemos tenido, si bien se ven columnas, no hemos tenido escape de quema todavía. Pero sí, agradecer a la población y a todos que después del mediodía han salido quemas y entonces nos han llamado. Va la gente que está de guardia, se la hace apagar. Así que bueno, hasta por esta semana y lo que continúa, van a seguir habilitadas hasta el mediodía. Lo que sí, no se entregan más permisos en el spliff de quema, sino ya los que ya tienen permiso pueden seguir quemando. A ver, Cárdenas, la gente que tiene el permiso tomado con antelación puede seguir quemando por una semana más aproximadamente, dependiendo del clima, hasta el mediodía. Toda columna de humo que se vea pasado el mediodía se toma como un incendio forestal. Así es, sí. Como decís vos, Fabián, no se entregan más permisos, solo queman lo que tiene ya el permiso y como cualquier columna que se vea por las cámaras que están andando o la población que llama, ya se toma como un incendio forestal. ¿Cómo hacen a la tarde si ven estas columnas? ¿Tienen personal? ¿Tienen disponibilidad para ir a los lugares como, por ejemplo, Villa Turismo, Loma del Medio? Sí, sí. La central tiene las guardias a las 24 horas. Tenemos personal a la mañana que salieron a recorrer porque vemos que corre un poco de viento, andan recorriendo. Y a partir también a la tarde, también las guardias... Las guardias en las centrales son las 24 horas. Tenemos gente a la noche también, así que... De hecho, ayer hubo a la tarde una salida a un sector que se presumía un incendio forestal. ¿Y qué resultó? Era una quema. Los chicos fueron, la gente que estaba quemando entendió, que no sabía, entonces la apagó, ningún problema, pero cualquier columna después de las 12, agradecemos a la gente, a la población que nos llamen, que nos avisen. Si nosotros no las vemos por las cámaras en algún lugar, el personal va al lugar. Cardenas, lo cambio de tema porque están llegando nuevos vehículos y equipamiento para la central del Bolsón. Sí, sí, sí. Por suerte, ahora el domingo se está yendo personal nuestro a Viedma a buscar dos camionetas que van a pasar a cubrir acá en la central. Ya el equipamiento de primer ataque ya llegó, así que van a estar incorporadas para esta temporada. Correcto. Bueno, con esto ya completan un poquito el esquema. ¿Faltaría algún tipo de combatiente más, algunos efectivos más, o con lo que tienen, ya están preparados para afrontar este verano, que sea visora complejo, porque estamos en emergencia amarilla, en lo que respecta a lo que es la situación hídrica, y estimo también a los incendios. Sí, el parque automotor estaría cubierto porque algunas camionetas de la central que tenemos acá en Bolsón pasarían a cubrir la zona de las subcentrales desde Foyer al Manso Inferior. La idea es este año poder... Se está trabajando en el Manso Inferior, como decíamos antes, la comisión de fomento está muy avanzado, así que creo que para este año, con suerte, podremos tener gente también en el Manso Inferior, que lo teníamos descubierto. ¿Cómo están de personal para esta temporada de recursos humanos? Mirá, por ahora estamos cubriendo las guardias bien, las 24 horas, con un mínimo personal, porque hubo que devolver muchas horas al personal nuestro, desde el incendio que hubo, licencias atrasadas que no se tomaron, pero tenemos las 24 horas guardia, y creo que pronto en esta temporada también van a ingresar cuatro combatientes nuevos, que ya está enlistado, estamos esperando que venga gente de recursos humanos, de Viedma va a venir, y así que este año vamos a tener incorporados cuatro combatientes nuevos. Muy bien, Cárdenas, gracias. Gracias a ustedes.